En este momento de entrevistas, quiero agradecer la paciencia, nos ha esperado el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, doctor César Siles, para hablar acerca de lo que ocurre en nuestro país y de las acciones que el gobierno nacional ha tomado desde hoy con justamente las víctimas de las dictaduras del siglo XX. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Gracias, Diego. Un saludo a nivel nacional y como tú bien lo decías, estamos culminando un proceso que ha comenzado al momento que el presidente Luis Arce ha promulgado la ley 1446 el 25 de julio del año pasado, disponiendo de una vez por todas que se cumpla un compromiso que se había asumido con las víctimas de las dictaduras de 1964-1982, compromiso del pago del 80% que estaba pendiente. Se destinan recursos del Tesoro General del Estado por alrededor de 100 millones de bolivianos y la buena nueva es que ya el ministro de la Presidencia, que es la instancia de pago, el ministro de Justicia y la instancia de solicitud de pago, ya ha anunciado el inicio de las transferencias correspondientes. Hemos enviado ya dos grupos de 100 víctimas cada uno para procesar los pagos respectivos. Alrededor de 12 millones de bolivianos se van a desembolsar en esta primera etapa. Estamos procesando otros grupos más. En la fecha hemos recibido más o menos 500 solicitudes de las 1.714 que debería existir, puesto que el Decreto Supremo 12-11 del 2012 había previsto una lista oficial y definitiva de 1.714 víctimas. Hemos recibido, como decía, 500 solicitudes. Esperemos que en los próximos días y semanas se puedan completar las mismas, puesto que el gobierno está cumpliendo un compromiso que había asumido hace muchos años atrás, gracias a la promulgación de esta ley 1446 del 25 de julio de 2022. Ahora, viceministro, ¿de qué consta este resarcimiento? Y usted decía, está dirigido a las víctimas de las dictaduras entre 1964 hasta 1982. Se hablaba de 1.714 víctimas, 500 ya están completando, diríamos, este primer proceso. ¿Qué ocurrirá con las siguientes? Además, ¿se pueden seguir inscribiendo o apuntando en esta especie de lista oficial? Sí, la lista es oficial y definitiva. Son 1.714 que han sido publicadas en el anexo al Decreto Supremo 12-11 del 1 de mayo de 2012. Le digo oficial y definitiva porque esta calificación ya se realizó hace muchos años atrás. Lo único que restaba y 11 del presidente Arce al promulgar la ley 1446 es pagar el 80% pendiente porque el 20% incluso ya se había pagado. Estamos cerrando un capítulo de la historia de la reparación integral de las víctimas de las dictaduras, pero no es el único compromiso que se ha asumido en este gobierno del presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Además, hemos asumido el compromiso que hemos cumplido, por eso no tenemos ya las carpas al frente del Ministerio de Justicia, de asignarles un ambiente a las asociaciones de víctimas para que puedan reunirse permanentemente en busca de sus reivindicaciones pendientes. Hemos comprometido a aprobar una política de reparación integral. La política fue aprobada en el mes de marzo del presente año. Hemos comprometido, y creo que esto responde a tu pregunta, un proyecto de ley para la revisión excepcional de casos que no hubieran calificado y no entran dentro de estas 1.714 víctimas. Esa ley ha sido presentada ya al órgano legislativo, está en tratamiento legislativo y esperemos que en los próximos días y semanas también pueda aprobarse. También vamos a cumplir, ya existe un avance con la ordenanza municipal que dictó recientemente el Consejo Municipal de la Paz, dirigir un monumento al frente del Ministerio de Justicia donde estaban las carpas en conmemoración a las víctimas de las dictaduras. Y también habíamos comprometido el poder, permanentemente y dialogando con ellos, ejecutar un plan de implementación de la política de reparación integral, que la vamos a trabajar, tenemos reunión casualmente el día de mañana con las víctimas de las dictaduras. La próxima semana nos reunimos con otro grupo de víctimas, víctimas del 2019, Sacaba, Sencata y así sucesivamente. Viceministro, usted que está o ha estado en contacto directo con las víctimas de las dictaduras durante el siglo XX de nuestro país, ¿qué relatan, qué recuerdan de este futuro y nefasto de la historia de Bolivia? Sí, recuerdan momentos que ojalá nunca más se vivan en el país, lamentablemente el 2019 pasó algo similar con las víctimas Sacaba y Sencata, recuerdan momentos de tortura, desapariciones forzadas de sus familiares más cercanos, recuerdan heridas que han sufrido, aberraciones lamentables y violaciones de derechos humanos, recuerdan con dolor lo que ha pasado en la dictadura, pero con mucha pasión también nos dicen que ellos han sido los verdaderos mártires de la democracia y gracias a ellos se ha podido reconquistar en 1982 la democracia en este país. Por eso merecen este reconocimiento, este homenaje, cualquier reconocimiento de graves violaciones de derechos humanos, parte de un reconocimiento como Estado de que en las dictaduras ha habido violación de derechos humanos. Bolivia ha reconocido eso nacionalmente, internamente, constitucionalmente y también de forma internacional. A partir de ese reconocimiento empieza la reparación integral. Hemos comprometido un monto de dinero como indemnización para tratar de reparar en algo el mal que se ha ocasionado en las dictaduras, ahora se está cumpliendo con el pago del 80%, hemos trabajado una política, pero hay que trabajar muchas acciones más, mucha normativa que no solamente atiende a este grupo de víctimas, como te decía Diego, sino también a las víctimas Sacaba y Sencata, y a cualquier grupo de víctimas que haya sufrido graves violaciones de derechos humanos. El Estado boliviano es un Estado en el cual rige la cultura de paz, rige el respeto profundo de los derechos fundamentales, y por ello el gobierno del presidente Arce está trabajando, no solamente en implementación de la política de reparación integral, sino en acciones concretas para poder lograr esa reparación integral, que es lo que nos exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Constitución Política del Estado y el compromiso que como Estado se ha asumido. Viceministro, dentro de estas 1.714 víctimas de las dictaduras del periodo 64-82, ¿cuáles son los delitos, diríamos, que se han cometido sobre estas personas, en términos generales, en un promedio, víctimas de qué tipo de situaciones fueron estas personas? Sí, son, para empezar, el grave delito de asesinato, desapariciones forzadas, intento de genocidio, violaciones, torturas, tratos degradantes e inhumanos, son delitos de lesa humanidad, delitos imprescriptibles, y que aún se encuentran muchos de ellos en etapa de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos ya se tienen sentencias en contra del Estado boliviano por esas dictaduras y por eso también Bolivia tiene ese compromiso, te dice, internacional de cumplir con la reparación integral. Ministro, una última pregunta. Usted nos decía que mañana justamente va a tener reunión con las víctimas de este periodo de la dictadura, pero también las víctimas del golpe de Estado de 2019, de las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Cómo se está avanzando en cuanto a la reparación, a los acuerdos que se han obtenido justamente con estas víctimas de las masacres del régimen de Yanine Áñez? Sí, el primer logro y el primer consenso que se logró, paga la redundancia con las asociaciones, porque también existen asociaciones de víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata, como bien lo has definido, y no solamente tú, sino el grupo interdisciplinario de expertos independientes, es que logramos clasificar cuatro tipos de víctimas. El gobierno de la señora Áñez, a momento de su salida, había solamente determinado que existen dos tipos de víctimas, familiares de fallecidos y heridos, a quienes se les ha dado alguna indemnización muy parcial por decreto supremo dictado por la señora Áñez, pero que sin embargo fue pagado íntegramente por el gobierno del presidente Arce. Y ahora hemos agregado dos categorías nuevas de víctimas, que además están en la política que te decía. Una categoría son la categoría de torturados, porque mucha gente ha sufrido torturas en el gobierno de facto de la señora Áñez, y otra categoría de procesados indebidamente. Con estas cuatro categorías, que básicamente son cuatro asociaciones de víctimas, estamos trabajando ahora en el plan de implementación de la política de reparación integral, que no solamente implica lo económico, que es importante sin duda, sino implica medidas para lograr un trabajo estable para las familias, para un seguro de salud, para los heridos, involucra también educación, se ha trabajado mucho con el Ministerio de Educación en cuanto a becas se refiere, implica reconocimientos, actos de desagravio, implica una serie de factores que estamos trabajando con ellos. La reunión que vamos a tener mañana con las víctimas de las dictaduras y la próxima semana con las víctimas de Sacaba y Sencata va fundamentalmente a tener un objetivo, el poder diseñar el plan de implementación de la política con acciones concretas, presupuesto asignado, instituciones responsables y plazos. Viceministro, una última. Nos decía que la siguiente semana entonces será la reunión con las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Está dentro de esa lista también las víctimas de la masacre en el Pedregal? Sí, está Zona Sur, hay alrededor de nueve asociaciones con las cuales nos vamos a reunir primero de forma separada y posteriormente ya haremos una plenaria para poder tener el plan de implementación a la mayor brevedad posible porque también urge cumplir con la reparación integral. No podemos hacer lo que pasó con las dictaduras, esperar tantos años para completar una reparación integral. Tenemos que hacerlo inmediatamente y en eso estamos trabajando. Con el Ministerio de Justicia tenemos el mandato del presidente de memoria, verdad y justicia y sin duda eso implica reparación integral. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros esta noche. Sabemos que tiene una apretada agenda todavía en lo que resta de la jornada. ¿Será hasta otra oportunidad? Gracias, Diego, y gracias por la entrevista. A usted las gracias por estar junto a nosotros. El Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, doctor César Siles Bazán, a propósito del resarcimiento a las víctimas de las dictaduras en el periodo 1964-1982, pero también nos adelantaba esas reuniones con las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata, el Pedregal, víctimas del golpe de estado de 2019 que como antes hablábamos del periodista argentino Sebastián Moro, que fue la primera víctima del golpe, también otras al menos 38 personas perdieron la vida en manos de la brutal represión del régimen de Yanine Áñez.